Luego de dos años, el motocross nacional regresó a Pérez Celedón y la pista Las Lagunas fue nuevamente el escenario de la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Motocross Bell Ride 2022 el pasado domingo 3 de julio. Este evento fue organizado por la asociación Motoclub y contó además con el aval de la Federación de Motociclismo Costarricense. En una jornada cargada de adrenalina y una pista bastante húmeda, fue testigo de una gran victoria del piloto número 113, Justin Alvarado, quien luego de no poder terminar la tercera fecha semanas atrás debido a una lesión, volvió por lo suyo para imponer sus condiciones y mantenerse en la disputa de la categoría MX1. Bueno, verdad, veníamos con mente fría ya que veníamos saliendo de una lesión, no pude entrenar, me monté unos días antes de la carrera la semana pasada para ver qué tal, verdad. Nos sentimos un poco bien, igual con dolor, pero quisimos venir para no perder tantos puntos y al final nos salieron las cosas de la mejor manera, la verdad, haciendo uno a uno los dos hits y agradecer a Marisol Ríos, que es la dueña del equipo de Pasión MX, mi papá, que es mi mecánico, mi familia, todas las personas que están aquí, verdad, y que apoyan de una u otra manera y a seguir preparándonos para lo que viene. Seguido de Alvarado llegó el piloto número 46, Jared Vargas, quien fecha a fecha sigue demostrando el gran momento que vive y registró 44 unidades. Estuvo muy duro, la pista estuvo muy complicada, con pilotos de muy alto nivel, pero pudimos sacar resultados. Sigue la categoría MX1, lo cual tuvimos un segundo lugar y a ponerle para obtener esos buenos resultados. La tercera plaza de la fecha fue para el favorito del día, el piloto generaleño Scott Vargas, a bordo de la moto número 94 y quien finalizó con 38 unidades y se mostró feliz de estar en casa en una pista que lo vio dar sus primeros pasos en el motocross. Sí, totalmente, es una pista que me vio crecer, sentimientos encontrados, todo empezó acá como un juego y bueno, ahora se convirtió en algo más serio, pero igual nos seguimos divirtiendo, entonces, pista de las lagunas, es mi pista preferida, verdad, excelente, verdad, el trazado motoclub, como siempre, poniéndose una flor en el ojal, en excelentes condiciones, bueno, ahorita el campeonato, actualmente curso la categoría MX1, muy cerrado en puntos entre cuatro pilotos, que estamos ahí en la lucha por el título, pero bueno, sabemos que es un campeonato largo, falta muchísimo camino por recorrer, entonces, apostamos a eso, a mantener la cabeza tranquila y tratar de buscar puntos importantes. La próxima fecha se realizará el 7 de agosto en la pista La Hoya, en Sabanilla de Alajuela.